¡Suscríbete al canal! Y por otro lado también quería aprovechar, primero iremos con las malas noticias por supuesto, pero bueno, quería aprovechar también después para ver un pequeño resumen de este año y ver un poquito pues qué cositas podemos tener así un poco previstas para el próximo año. La mala noticia es que, bueno, muchos sabéis que prácticamente desde el año 2006 tenéis el blog, ¿no? Y habéis podido entrar, hacer consultas, ver los materiales, etc. Hoy ya el blog pues es una pequeña parte, ¿no? Digamos, de lo que es el proyecto. Está dividido en varios espacios. No, no, no me voy a cargar el blog. Relájate. Pero bueno, a lo que iba. Siempre habéis tenido el blog para hacer vuestras consultas, el canal de YouTube, Facebook, algunos se empeñan en mandármelas por correo electrónico. Ya estoy harto y cansado de decir que no las voy a atender. ¿Por qué por correo electrónico? ¿Por qué no? Porque si tú quieres hacer una consulta, lo haces de forma pública y que a todo el mundo le sirva. Y si no, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Te vas a una consultoría, te buscas a un profesional, le pagas lo que él estipule y que te atienda la consulta, ¿no? Pero bueno, temas aparte. A lo que iba. Desde este momento ya no voy a atender consultas en Soporte TI. ¿Por qué? Lo estoy comentando. Redes CMD, Soporte TI.pro, la biblioteca, los cursos de certificación. Yo estoy estudiando, o estoy empezando a estudiar o adentrarme en el mundo de la seguridad. Y la verdad es que el día se queda muy corto, muy, muy corto. Y para que os hagáis una idea, ahora mismo tengo en la bandeja de entrada aproximadamente unas 600 consultas. 600 consultas en menos de un mes. Yo no puedo mantener el ritmo, no puedo estar estudiando, preparando laboratorios, subiendo vídeos, atendiendo las consultas, no puedo. Y algo tenía que eliminar. Creo que el punto que menos va a afectar al funcionamiento de este proyecto va a ser el tema de las consultas. Vosotros seréis libres de seguir comentando. No voy a cerrar las consultas en ningún momento. Así que si queréis dejar una consulta, podéis buscar en alguna entrada, si alguien ha preguntado algo, si os animáis a contestar. Eso depende de vosotros. Yo, vuestra colaboración, vuestro apoyo, os lo he pedido siempre. Sabéis que sois parte vital de este proyecto. Este proyecto, incluso asumo que sois vosotros. Si no hubiese gente siguiéndome o viendo los vídeos, soporte TI no existiría. Es así de sencillo. Y bueno, pues que no voy a poder seguir atendiendo las consultas. ¿De acuerdo? Necesito enfocarme en desarrollar materiales más interesantes, que sean más productivos, que me permita costear los servicios y los recursos que requiere el proyecto. Que en este momento, la verdad es que se está haciendo muy, muy complicado. O sea, de hecho, creo que en el último, en los dos últimos años, este año es el que más difícil estoy teniendo el poder afrontar los gastos de mantenimiento de, bueno, pues de, los gastos de soporte TI. Bien, en cuanto a este año, y ya ha soltado el rollo este. Y por cierto, me gustaría que aprovecharais este vídeo, si queréis dejar algún comentario. Oye, tío, pues eres un mamón, contesta las preguntas, no sé, vale, lo que queráis. Bueno, en este 2014 yo creo que soporte TI ha evolucionado de una forma bastante importante, ¿no? De hecho, tan importante que es lo que me ha llevado al final a retirar o a dejar de contestar las consultas que me hacéis, o de responder las consultas. Entonces, hemos tenido redes CMD, creo que es una página web que está bastante bien, no ha tenido el impacto que yo me esperaba, ni mucho menos. Pero bueno, yo la voy a dejar ahí puesta, a mí no me molesta, y ahí va, ¿de acuerdo? Más adelante, y si todo va bien, y si veo que se me ajustan mejor los tiempos, puede ser que tengamos un powershell.soportetai.net, ¿de acuerdo? Al estilo de redes CMD. Pero de momento no. Bien, ¿más cosas que hemos tenido? Pues bueno, algún cursito se ha publicado, ¿no? En soporte TI.pro, que es la plataforma de learning, ¿vale? He puesto learning porque es más común, ¿no? Creo que ese nombre lo relacionáis bien, aunque esté en inglés. Y luego, pues no sé, ¿qué más cositas? La videoteca. La videoteca la he lanzado este año, es un proyecto que no voy a dejar de trabajar, ¿de acuerdo? Está dormido, pero no va a desaparecer. De hecho, si fuese a desaparecer, ya lo habría quitado de los espacios, ¿de acuerdo? Espero que en 2015 pueda trabajar un poquito más en la videoteca y que tengamos nuestro propio espacio, nuestra propia plataforma de vídeos TI, ¿de acuerdo? Pues para realizar las consultas en vídeo que necesitemos, ¿ok? Y bueno, en cuanto a previsiones para el año que viene, pues yo creo que completar el curso de certificación que estoy haciendo, espero completarlo cuanto antes. Espero darle mucha caña al tema de la seguridad. Lo voy a hacer desde el punto de vista del administrador, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú estás administrando y quieres securizar, ¿no? Dices, pues esto voy a hacer tal, voy a poner esta medida. Bien, pues lo que voy a tratar de hacer en todo momento, y cuento con vuestro apoyo, es ponerme en el lado del tío que nos quiere fastidiar, ¿no? Del ciberdelincuente, ¿no? Que se llama ahora. Entonces, pues bueno, voy a tratar de enfocarlo de esta manera, ¿de acuerdo? No tanto, no tanto a un nivel tan avanzado, ¿no? Pues como podría ser, no sé yo, qué sé, con el protocolo tal, te pillo, tal, un men in the middle. Bueno, que seguramente eso también lo veremos, que son ataques bastante interesantes. Entonces, y es importante, pues bueno, saber hacer este tipo de cosas para tratar de detectar este tipo de acciones y con ello, pues poder cortarlas, ¿de acuerdo? Creo que el punto de vista con el que voy a enfocar esto, para mí creo que es el más correcto. Es si sabes hacer el ataque, sabes cómo estás entrando y por dónde te estás colando, creo que es mucho más fácil decir, vale, si quito esto, este tío ya no va a poder entrar. Al menos por aquí, se tendrá que buscar la vida y tratar de hacerlo por otro lado. Y bueno, básicamente va a ser eso. Espero que esto, pues os pueda servir y animar a muchos para empezar a poco a poco introduciros en el tema de las auditorías de seguridad. En mente tengo, pues como comentaba, el curso de certificación, el 70410, terminarlo y realizar alguno más, ¿de acuerdo? En el próximo año. Estos cursos son muy pesados, ¿vale? No son cursos que se puedan hacer en dos semanas, en 20 días. Tengo que estudiar mucho, preparar mucho laboratorio, hacer mucha prueba. Y poder explicaros después, pues como sabéis que lo estoy haciendo, ¿no? Si alguien ha hecho el curso de certificación y alguien ha visto mis materiales, creo que se dará cuenta de que no me estoy limitando a decir, ejecuta DIR y pulsa ENTER. ¿Vale? Sabéis que estoy yendo un poquito más allá. Bueno, pues cuando ejecuta es un DIR, se va a mostrar esto. Aquí tiene la información, el nombre del archivo, la fecha, no sé cuánto. ¿Vale? Estoy tratando de hacerlo así porque creo que va a ser más consistente el curso, ¿de acuerdo? Espero que sea un buen curso y espero que con esto, pues Soporte TI.pro reflote un poquito. Y pues eso va a ser mayormente. O sea, lo que viene siendo, pues cambios de 2014 y, bueno, pues previsión para 2015. Seguir trabajando con el proyecto y cualquier cosa que seguro que se me ocurrirá, pues en cualquier momento, decir, ah, pues voy a hacer un sitio, ¿vale? Yo creo que Soporte TI ahora mismo está en un punto bastante clave, ¿de acuerdo? En cuanto a su crecimiento y expansión. Y lo he dicho siempre, lo he dicho hace un ratito y lo seguiré diciendo. Depende de ti, depende de ti que este proyecto siga adelante. ¿Sabes cuáles son todas las formas de apoyarlo? Si crees que lo merece y crees que este año 2014 ha sido un buen año en el que he hecho un buen trabajo y que el proyecto ha crecido, pues de una forma bastante interesante, pues te animo a que contribuyas con este espacio como quieras, ¿de acuerdo? No solo es que compres un pack de vídeos o que hagas un donativo, que por supuesto es muy importante, pero también puedes compartir materiales, vídeos, etc. Este vídeo lo voy a subir a YouTube, me voy a poner a trabajar ahora en otro vídeo sobre seguridad y pues hoy seguiré trabajando y ya está, ¿de acuerdo? Simplemente quería hacer este vídeo y comentaros un poquito, ¿de acuerdo? El tema de las consultas, la verdad es que no quería hacerlo, pero me he visto obligado a tener que poner freno porque mis días no tienen suficientes horas para atenderos a todos. Así que espero que se entienda, muchas gracias, feliz Navidad, Bon Nadal, que diga en Arnopoble y que tengáis un final de año excelente y mucho mejor principio de año 2015. Un saludo, campeones, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!